Hola a todos, estamos en un nuevo video, pero sé que mañana 2018 con la carrera de la 11, estamos en, uy, perdón, la carrera de la 11, la carrera de Alexander Vino Kurov, estamos en este nuevo bloque, primera vez que llegamos al pico de forma, vale, aún no estamos en pico de forma, pero vamos a llegar en breve, o sea, voy a poner a Kelderman a tirar porque el problema es que aquí ya, eso iba a decir, el problema es que aquí ya se han puesto, han llegado ya a la fuga y pensaban que no van a tirar, pero sí, de momento siguen tirando, vamos a ver, porque el equipo está asquerosamente, Dan Martin, que en teoría viene como uno de los favoritos, viene aquí, o sea, a relajarse, o sea, porque ha salido con un menos dos en la primera etapa, con un menos dos el señor, increíble tú, y Zin me da a mí que me podías dar el agua, ahí está, vamos a usar a Zin un poquito, ya que ellos, si se ponen a tirar, ahora sí que se van a poner a tirar ahí con ganas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque si me van a dar a todos estos, Kelderman no sé si me lo van a dar, o que no dices, hacen con su vida Kelderman, Ah, vale, es que me están cambiando a Xanomen todo el rato, ¿dónde está Xanomen? ¿Está por delante? Sí, sí, vale, vale, pues prefiero a Kelderman, eh, antes que Xanomen, vale, vale, buen trabajo, eh, buen trabajo de estos diecin últimos nueve kilómetros, vamos a ver quién viene aquí de favorito, que viene a la Feliz, viene a la Feliz, viene que hay de todos, aquí también, Tondo Morán, Chris Froome, Sergio Luis Henao, eh, Walter Puss, Adam Jade, eh, Matthews, Marc Soler, Nivaldi, o sea, viene muchísima gente buena, y vamos a ir probando un par de cositas, eh, vamos a ir probando un par de cositas, eh, Kelderman, cógete a Zim, Binocuros, cógete a Kelderman, Zim, ponte con el punto, y vamos a ir marcando un ritmo, porque encima aquí, el aire viene de cara, ahora sí que lo sé, pero luego no sé cómo vendrá el aire, vale, vale, espérate, Xanomen, 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 hay, eh, 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 para, 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 voy a cogerme a Kelderman, para que me mande para adelante, porque queda un kilómetrito, y vamos a empezar la subida, eh, vamos a empezar, porque encima yo creo que ha ido a venir con el viento a favor, luego seguramente ha ido a Sprint a Matthews, también Kelderman, Xanomen, ya me está empezando a tragar narices, a ver, Xanomen, ponte en automático a seguirme, ahí está, vale, 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 justo, justo, vale, vamos a parar otra vez, aquí estoy parando 400 veces, porque es que, me están cambiando las cosas, quedando 2x3, y encima el, eh, ya me sé la llegada a esta, porque, me sé cuál es, o sea, a ver, madre mía, que me está liando, aquí la máquina ahora, vamos, eh, joder, se me ha jodido el teclado ahora, pero bueno, ahora vamos a ver, se está atacando Karmelán, eh, bueno, bueno, nos hemos ido, eh, y en teoría, Xanomen me tenía que estar protegiendo, grande Xanomen, ahí está, ¿quién está en nuestra rueda? Nuestra, a nuestro amigo Alafelib, que a Tosky también, en Ritmas, que va a ayudar a Alafelib, Alafelib sabe que en cuanto va a atacar, o sea, hay que ver cómo lo hacemos, eh, porque encima el descenso ya, yo me conozco la llegada a esta, que es un, que es con un descenso y todo, o sea, hay que ver, esa no me está tirando, Kelderman está muriéndose, ven a protegerme a Kelderman, tú, si es que puedes hacerme algo, Ataco, intento, uh, hoy no, he pillado, he pillado a Félib, he pillado a Félib, a Féliz, que a Tosky, eh, no sé quién es el de rojo ese, venga, 95, Alessandro Inocuroz, que encima esto es, esto es, esto es descenso, esto es descenso hasta abajo, esta línea de meta viene por detrás, Hirsch, vamos, vamos, Alessandro Inocuroz, que nos podemos llevar la primera etapa, y nos la vamos a llevar, nos la vamos a llevar, porque esto es todo, esto es todo descenso, esto es todo descenso, ya esta línea de meta, aquí a Tosky viene por detrás, pero no va a hacer absolutamente nada, ahí está, se ve ahí, ahí está la bancarta del último kilómetro, y lo giro a la derecha, Victoria va a ser de Alessandro Inocuroz, yo no pensaba ganar esta etapa, porque cuando he visto a la Félib tan pegado, y he dicho, la única manera es atacar, sabía que tiene que pegar un ataque, Victoria, Alessandro Inocuroz, vamos a ir pintando ya, directamente, porque no va a gastar ni la barra entera, así que ya está, Victoria de Alessandro Inocuroz, primera de este, se cae Dan Martin, grande Dan Martin, ahí está, primera de Alessandro Inocuroz, le vamos a meter, segundo va a ser a la Félib, que le vamos a meter 20 segundos, casi, vamos a ir al podio, para ver la victoria de Alessandro Inocuroz, que hijos de puta, la victoria de Alessandro Inocuroz, por tanto a la Féliz, Galopengir, que a todos que Macius, te uns, Latour, Spilacid, y Domnum, no digo hijos de puta, porque no nos ha aplicado tiempo, nada de tiempo, en la general, pues estamos igual, nos vemos a la segunda etapa, ya estamos en esta segunda etapa, de la Vuelta al País Vasco, estamos, en teoría de la tapita llana, vale, o sea, aunque es un bonito final, con esa sopita, no es nada dura, la sopita, pero bueno, vamos a ir montando, voy a hacer un, no un treno, sino, bueno, no sé ya ver lo que hacemos, lo que sí voy a hacer, es que, me voy a bajar a por el agua, ahora mismo, o sea, no sé si hemos ido 29 por delante, ahora mismo en el grupo, o sea, pero bueno, aquí no va a pasar absolutamente nada, no vamos a juntar todos otra vez, me voy a poner a tirar yo un poquillo, a ver, no sé si para provocarles que tiren ellos, o sea, ahí está, vamos con vino, con Calderman, aunque sea un ratillo, Dan Martin, podías traerme un agua, Cradle, lo mismo te digo, voy a traer en el agua, lo voy a mandar a los dos directamente a por el agua, a ver si alguno hace caso, Montilla está en este equipo, hoy sí que no hace nada de viento, hoy no hace nada de viento, no como en la etapa anterior, sí que se hacía muchísimo viento, y tuvimos un poco de suerte también, aunque lo de las distancias, aunque lo de las distancias me pareció un poco falso, o sea, que no hubiese distancias, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que va a empezar la subidita, subidita, Cradle, Dan Martin, en teoría va a subir el agua Dan Martin, o sea, en teoría, vamos a ir llegando a puntito, empezar el alto de Zaldarian, 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 Cradle, pues no creo que sube ni el agua, o sea, así que bueno, vamos a ir preparando a Sanomen, porque me ha pegado una seguida a Sanomen yo, épica, y vamos a hacer una seguida a Sanomen, brutal, bueno, vamos a Kelderman, que aguante todo lo que pueda el chaval, al juego de Ede, a ver, vamos al 95, porque no sé qué hace Matthew, no sé, Roland Dennis, Sanomen, no sé qué coño hace con su vida, coño, ahora, joder, es que no me hacen caso, vamos a ver, vamos a ver, aunque aquí hay muchísima gente aún, vamos a aguantar un poquito, el ataque, atacamos, volvemos a probarlo, otra vez desde lejos, esta vez no vamos a ganar, yo creo, ni de coña, porque aquí es más complicado ganar, en esta etapa, porque no hay casi de ascenso, bueno, lo que sí voy a hacer es poner el 95, en vez de poner el, el, ahí está, 7 kilómetros, es el 7 kilómetros para línea de meta, podría haber alguna curvita más, así lo digo, porque si no, me da a mí que voy a gastar toda la barra roja, para nada, por detrás se está tirando, Juliana LaFelipe, y por cierto, he gastado el, el, el gel antes, ¿sabes? me acabo de dar cuenta que he gastado el gel antes, pues muy bien David, pues muy bien, 20 segundos, 20 segundos, y yo gastando la barra roja, tengo que gastarla, porque necesito, lo único bueno, ya digo que, entre las curvas ahora, y que la victoria va a ser nuestra, aunque no vamos a meter tiempo, eso está claro, yo creo que, pero el problema es Matthews, el problema para mí es Matthews, vamos a aguantar un poquito, vamos a aguantar un poquito el sprint, sprintamos ya con Vinokurov, vienen las locos, las locomotoras, madre mía, que potencia tienen, me ha ganado hasta la Filip, chaval, me ha ganado hasta la Filip, o sea, ni sprintando tú, o sea, venga, madre mía, Brian Cocar, victoria Brian y Ian Cocar, nos vemos ya en la tercera etapa, porque madre mía, que chetada se trae la máquina a veces, nos vemos en la, en la, tercera etapa, 43 kilómetros para finalizar la etapa, estamos en este alto de la reineta, aquí tirando el Orica para, con Damian Housson, o sea, y vamos a ver, porque solo nos han dado Sanomen, que bueno, me viene bien, Sanomen y Zin, Crédit y Hood, están muertos los dos, y yo creo que se van a quedar los dos, en esta subida, ahí están, porque van a ser, bueno, sí, sí, se van a quedar, porque aún falta, el descansillo, que, ah, vale, que eso es un sprint intermedio, ah, que el sprint intermedio está ahí, vale, vamos segundos, vale, de la general, que no lo he dicho antes, vamos segundos, tratando a la Felipe, por el puestrómetro, pues el querido puestrómetro, este de los narices, nos ha reventado, en la etapa anterior, pero bueno, Kelderman, no sé qué haces aquí, pero bueno, tú, ponte aquí en mi rueda, y vamos, no me lo creo, bueno, mejor así me dan a Kelderman, y me protege Kelderman, que Zinn ya ha petado, eh, Zinn ha petado, y aquí está la fuga, tirando, pues sigue tirando también en Houser, no sé cuántos quedan en fuga, creo que, no sé si en CBC Carrera estará el, Shibakov, el ruso del Sky, pero madre mía, que tapita, y Dan Martin muerto, Sanomen, bastante cascado también, o sea, aunque está mejor que Kelderman, y quedamos 42 en el grupo, eh, 42 en el grupo, o sea, vamos a ver, vamos a ir viendo un poquito, los primeros, a ver quién está por aquí, que a todos que ni vale, si vamos a ir poniendo estos, porque aunque hay uno que, Crash Anderson, lo típico de que a todos que me van a quitar, que el hombre, porque sea monómeno, ha bajado por el agua, pero me sigue protegiendo, que es lo importante, vamos, vamos, ahí, señores, ahí está, 29 kilómetros, 30 kilómetros ya, a los apuntitos, empezar el alto de Cobarón, que es una subida cortita, vamos a ver, porque, la FUBA está con un minutito, el FUBA, que ahora vamos a ver quién es, que es, Omar Fraile, así que bueno, no creo que llegue muy lejos, pero bueno, se va a intentar, eh, ahí intenté, no sé qué hace Hearth, tirando como un salvaje, vale, Omar, vamos, Omar, ahora es Tracer, o sea, vamos ahí, vamos ahí, ahora vuelve Hearth, vuelve Hearth, pero, y cuidado con la subida, eh, cuidado con esta subida, que es durísima, 15 kilómetros, a línea de meta, y estamos en la subida, Omar Fraile, ¿en qué equipo está? en el Burgos BH, chaval, está Omar Fraile, tú, o sea, en el Burgos BH, ahí galopen, ahí galopen, con muchísima fuerza, Sanomen, Sanomen, venga, Sanomen, espera que alguno se me ponga a tirar para delante, vale, vamos, 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 que hay que entrar en cabeza de carrera, hay que entrar en cabeza de, de, del grupo, o sea, no sé qué hace ahora tirando, del este, pero bueno, joder, le daré algún día a la I, a la primera, ay, qué asco de vida, macho, qué asco de vida, ahora viene el otro tonto, macho, es que sois pesados, a más no poder, vale, vamos, vamos, nueve kilómetros, no de una, nada, pero bueno, hay que aguantar un poquito, hay que aguantar un poquito, esta subida sería muy buena, para tirar, pero hay que aguantar, porque va a rampita, si me viene bien, que sigamos tirando así, vamos, poco a poco, poco a poco, ahora es el devino culo, se va a poner a tirar, en cuanto acabe esta subida, que va a empezar la, el tramo duro, ahora mismo, ahí va, y nos ponemos nosotros, 6,4 kilómetros, ahora empieza la parte dura, empieza, la parte dura, donde hay que empezar a apretar, hay que empezar a apretar, 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 Dan Martin ha muerto, Kelderman, no sé qué hace, qué hace protegiendo a Dan Martin, el chaval, quedamos 26, 26 en el grupo, pero vamos a quedar, muchísimos menos, 24, encima el final es, es apoteósico, porque, es una pedazo de rampa, de garaje brutal, 22 ciclistas, en este pelotón, que ataca a la Felip, porque es que, da igual las barras que tenga la Felip, que es, incombustible, 17 en este grupo, a la Felip se va para atrás, a la Felip se va para atrás, y voy a parar un segundo, bueno no, que nada, no voy a parar, vamos ahí, último kilómetro, último kilómetro, ahí está, venga el 95 de Vino Kurov, vamos el 95 de Vino Kurov, en esta rampaza de garaje, va la Felip que está sprintando ya, madre mía, madre mía, y encima lo peor de todo, es que a la Felip el cabrón me va a picar, tío, apeta la barroja, apeta la barroja, eso es lo que decía la Felip, frum, 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 frum Vino Kurov, frum Vino Kurov, frum apeta también, vino, 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 vino Kurov, increíble las piernas de este chaval, que a Towski llega, segundo vino Kurov, llega, frum, tercero, a la Felip, cuarto, madre mía, que rampaza de garaje del 22%, a la Felip, a la Felip, eso te pasa por sprintar demasiado pronto, chaval, vamos a ir al podio, para ver la segunda victoria, de la segunda victoria, de la segunda victoria de Vino Kurov, no, victoria 98 en la carrera de Vino Kurov, estamos a dos de la centena, nos vemos en el podio, para ver la victoria de Vino Kurov, vemos la victoria, de, a la, he huido a la Felip, de Alessandro Vino Kurov, segunda de esta vuelta al País Vasco, por delante de Katovski, Frum, con el mismo tiempo, a la Felip ha perdido 20 segundos, Van Gardner ha perdido, y Dumoulin, Van Gardner, Dumoulin, Landa, y Pima Rolid, 50, un minuto y medio, Marszoller, y Vincenzo Níbal, o sea que estamos líderes, de nuevo con Katovski, Frum, con el mismo tiempo, lo mismo que esta etapa, la general, nos vemos ya en la cuarta etapa, a puntito de empezar el Alto Ichuva, en esta cuarta etapa, estamos en esta etapa, que llegamos a Ibar, como siempre, al puerto de Arrate, y estamos a ver, porque, aquí la, mi equipo ya está empezando a tocarme las narices, como lo hacen siempre, ahora, como que ha mandado a Kelderman, pero, madre mía, o sea, madre mía, esa carrita estrecha, estrecha, luego lo que no sé, si volvemos a subir por aquí, vamos a ver, porque la fuga está con, tres minutitos, veos a, veos a la, que el de hermano un poquillo, para que me, me tire el grupo, o sea, hay muchísimo jugado por delante, o sea, y no quiero que se me vaya la fuga, más de cinco minutos, porque la última subida, si no me va a ser imposible, así aparte, reviento a Dan Martin, ya directamente, y le dan por saco a Dan Martin, y me deja en paz un poco, ahí está, revienta Dan Martin, va perdiendo posiciones, bonito, muy bien, grande Dan Martin, grande, está haciendo una carrera brutal, Daina Barro, aquí viene Landa, también, buen trabajo, buen trabajo, de Wilco Kelderman, buen trabajo, de Kelderman, le vamos a dar su gel, que de momento, hacemos la fuga, tres minutitos y medio, tres minutitos y medio, lo bueno, es que hay mucho desperdigado, lo que no sé, quién estará en cabeza, porque eso, a saber quién es el bicharraco, que está en cabeza, o sea, pero bueno, vamos a ir poquito a poquito, 26 en el grupo, 26 en el grupo, y aquí de momento, todos los favoritos, todos los favoritos, Sanomen, me lo podéis dar, así de que os lo digo, me lo podéis haber dado, macho, a Sanomen, porque pasa, que en cuanto, pete Kelderman, yo creo que, ellos nos van a poner a tirar, porque los conozco, y aquí, si queremos ganar la etapa, tiene que tirar, que el de arma, o sea, hay que tirar, o sea, hay que tirar, hay que tirar, es que encima, la última subida, es durísima, pero la última subida, el alto de, derrate, es una pared monumental, o sea monumental, la pared que es el alto de derrate, esa besos es increíble, ahí está tirando, Adam Jade, que es un buen bicho, pero nada, es que vuelven a parar, macho, vuelven a parar, es que eso me jode, me tocan mucho las narices, que paren de esa manera, mira, voy a hacer una cosa, voy a tirar yo por mi cuenta, vale, por dos maneras, para ver si reviento, ya que el de arma, de una vez por toda, y se me queda, vale, a ver si que el de arma, revienta, el chaval, y me dan a Sanon, que no creo que me lo den, pero, lo típico que te dan, esa no, estoy poniendo a tirar, aposta por eso mismo, solo por, la sencilla razón de que, es que no les entiendo, colega, no les entiendo, si no te pones esto a tirar, mira, me pongo a tirar, vale, ahora se ponen ellos, se pondrán ellos a tirar, seguro, o sea, a la de Angelic, a tomar por saco, Galopén, Froome, Cameron Mayen, Rui Costa, vale, vale, pues nada, a ver si ahora viene, Nibali, nada, que aquí no quiere tirar, ni Dios, tengo a Sanon, en de Gregario, y no quiere ayudarme, sabes, o sea, pues nada, pues de lujo, y estamos con dos minutos, con la fuga, sabes, o sea, a la, a ver, Rosón, macho, ahí ya está, gracias, ahora Sanomen, sí que se pone a tirar, gracias, Sanomen, pero es que van llegando, porque es que vais a un ritmo, colegas, vale, vamos a ver si así un poquito, a ritmito, a ritmito, eh, cago en la puta, es que esto me parece falso, pero falso no, lo siguiente, bueno, vamos a ver, vamos a ver, nos hemos quedado con ellos, no sé, porque se han quedado, Vanguardering, Sir Cruz, y Omar Fraile, estamos a un minuto y medio, bien, bien, buen trabajo, buen trabajo, lo que no sé es cuánto queda para la subida, eh, ya estamos en la subida, tú, vamos a ir poniendo el punto, que estamos en la subida, se pone a tirar a Filip, no me quiero comer a Mandy Libar, que haya de zinc otra vez, llevo una carrera zinc cojonuda, ahí vamos, 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 que ahora sí que sí, en cabeza de carrera, un tío que es en ritmas con un minuto y medio, vale, 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 que encima va a empezar la parte durísima, 14 kilómetros el viento, viento lateral, Jaime Rosón, Sanomen, Nibali, Ej, Alaphilippe, Espila se queda, dos en él, dos, Sanhuet, un Orica y un, un Quick, ahora, aquí pasando este tramito, vamos a empezar a sufrir, vamos a empezar a sufrir de lo lindo, vamos a empezar a señores, Jaime Rosón, ese va a ser el primero que se va a quedar, yo creo, y luego va a ser Sanomen, 3,6 kilómetros, 3,6 kilómetros, en ritmas, sigue aguantando con unos metritos, Sanomen está a puntito de petar, y está empezando a atacar ya, Nick, Nick Lasseg, Vaní, Nibali, Alaphilippe no sale a ningún ataque, por cierto, no sale Nick Lasseg, grande, grande Enric, grande Enric más, grande Enric más, Sanomen peta, Sanomen peta ya, Alaphilippe, uy, Alaphilippe también ha petado, Alaphilippe también ha petado, y es el momento, ahora es el momento de apretar aquí, es el momento de apretar aquí, señores, que Alaphilippe y Nibali, Alaphilippe ha petado, vamos a esprintar ya, esprintamos, nos vamos a llevar la etapa, tercera, 99 de la carrera, Alexander Minukurov, vamos a conseguir la escena aquí, victoria para Alexander Minukurov, increíble, tres de cuatro, en esta vuelta al País Vasco, le metemos, veinticuatro segundos a Nibali, y a Nick Lasseg, y le va a cascar, le vamos a cascar más de un minuto, a Julian Alaphilippe, que ahí viene, un minuto y me da, se arruinan a Ángel López, por cierto, nos vemos en el podio, para ver la victoria, 99 de Alexander Minukurov, vemos la victoria, 99 de Alexander Minukurov, que casi sentenciando esta, vuelta al País Vasco, veinticinco segundos, le hemos metido a Nibali, a Nick Lasseg, 1,38 a Laflit, 1,48 a Sanomeni en Ritmas, 2,38 a Latour, Gerroson, 3,03 a Landa, y 3,20 a Mar Soler, la caída de Kiatowski, y Froon, nos ha ayudado muchísimo, y ahí está, en la general, 1,56 a Vincenzo Nibali, 1,58 a Julian Alaphilippe, 3,23 a EG, 3,53 a Landa, 4,09 a Latour, 4,18 a Tondo Moland, 3,4,50 a Juno Soler, 4,52 a Kiatowski y Froon, nos vemos en la quinta etapa, ya estamos en esta quinta etapa, etapa preciosa, pero preciosa, 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 dentro de donde las haya, es una etapa preciosa, o sea, fijaos que recorrido, fijaos que final, o sea, una locura, para despautricar aquí tranquilamente, o sea, increíble, ahora voy para Waterpuss, o sea, está viendo aquí, está entiendo gente, pero que la gente está reventando, o sea, reventando a la gente, o sea, como si yo me pusiese, por ejemplo, a tirar ahora mismo, creo que incluso me iría solo, o sea, porque aquí nadie me va a poder seguir, o sea, por cierto, hemos salido con un rico más 5, hemos salido con un riquísimo más 5, o sea, venga, voy a hacer un suicidio, vamos a empezar a atacar, o sea, voy a atacar un poco de lejos, porque, la gente está reventada por detrás, o sea, la gente está reventada por detrás, y aparte que, no voy a gastar fuerzas, voy a cogerme un agua, directamente, así de claro, así lo voy cogiendo, pero aparte de todo eso, es que la fuga está con 3 minutos, aquí sí que no le vamos a recortar 3 minutos, ni de coña, o sea, a ver si queda, Martin ya se ha quedado, ahí viene, Calmeyán, y toda, toda esta peña, no me dan a ningún gregario, que eso, sinceramente, lo que me toca a las narices, es que, si no me dan gregarios, yo me voy a poner a tirar, yo me voy a poner a tirar, aunque sea para marcar un poco de ritmo, o sea, y por eso mismo, porque aquí la gente está muy muerta, o sea, y es que, no entiendo por qué no me dan mis compañeros, si no van a hacer absolutamente nada en esta etapa, y en la siguiente, bueno, no, qué coño, me iba a decir que me voy a poner despacito, no, no, voy a tirar a muerte, porque quedan 5 kilómetros, y vamos a, van a empezar el alto de barbares, que son 3 kilómetros, son durísimos los 3 kilómetros, y voy a usar la binoculosa, que vamos a aprovechar este más 5, a lo grande, voy a aprovechar este más 5 a lo grande, vais a ver cómo se va a empezar a partir el pelotón ahora, ahora sí que sí se va a empezar a partir el pelotón, que a todos que tiene dos compañeros, uno ya lo ha petado, y me voy a ir yo creo que solo, el otro es Calmeyán, no, este es, no, este es Van Garderen tú, qué coño Calmeyán, Van Garderen, 2,6 kilómetros, ahora ya me he ido solo, vamos, vamos, vino, vamos, vino, ahora la feliz, ahora vale, vamos a mirar, ahora sí que sí, buen trabajo de Alexander Vinovich, intentando, porque es que es la única manera, yo creo que, de que puedo hacer algo en esta etapa, yéndome solo, y encima por detrás, aquí el problema es que, a ver, por detrás lo bonito que podría ser, es que, ellos no tirasen, a la feliz no tirase, y toda esa gente no tirase, pero bueno, vale, buen trabajo de Alexander Vinovich, que estamos dando caza a la fuga, completamente a la fuga, Sergio Luis Henao, vale, bien, bien, buen trabajo de Alexander Vinovich, que nos vamos para el descenso, donde vamos a recuperar barras, yo creo, o algo de barras, espero, estamos a un minuto del fugado, que es Dalian Temus, y por delante está Winn, no sé ni cuánto metemos al grupo, que, no sé si es el de San Omen, si es el de San Omen, vale, vamos a ir poniendo aquí un poquito, las distancias, 46 segundos, 46 segundos, Vinovich, a 7 kilómetros de coronar el último puerto, vale, vale, vamos a ir bajando un poquito a 80, porque, no quiero petar demasiado, tampoco, o sea, 37 segundos, 40 segundos, por detrás viene tirando, Juliana la feliz ahora mismo, y eso encima me viene bien, que tira la feliz, que tira la feliz ahí, el monazo, bien, bien, buen trabajo, encima vamos a coger, puntos para la realización de los puntos, o sea, vale, vale, bien, 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 buen trabajo, buen trabajo de, Alexander Vinovich, 30 segundos, y queda un kilómetrito, para empezar la subida, por detrás tengo a Dalian Temus, que, espero que reviente, espero que reviente el chaval, porque, si no lo veo complicado de llevarnos la etapa, y sería la etapa 100, creo, de Alexander Vinovich, vamos a ir a Dalian Temus, viene Wink, que está aquí pegado, 58 segundos, podemos dar una auténtica exhibición, si damos caza, Dalian Temus, pero madre mía, que piernas tiene Dalian Temus, no, no, ha petado, bien, 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 ha petado Dalian Temus, ha petado Dalian Temus, vale, vale, perfecto, vale, 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 lo digo, porque perfecto, porque, por esto mismo, porque voy a atacar justo arriba, voy a atacar justo arriba, para intentarnos llevarnos la etapa, 4,5 segundos, 4,5 segundos, 4 kilómetros, menos de 3 kilómetros, parar 3 kilómetros, para la línea de meta, para dar una auténtica exhibición, de Alexander Vinovich, en esta vuelta del País Vasco, 2 kilómetros, Dalian Temus, va intentando apretar, pero no va a poder, vamos, Vinovich, último kilómetro, vamos, pasamos por la pancarta, el último kilómetro, no estamos en el último kilómetro aún, sprintamos ya, victoria, para Alexander Vinovich, que va a dar una auténtica exhibición, en esta etapa, exhibición de las gordas, en esta etapa, de Alexander Vinovich, que le va a meter un minuto, y el grupo de los favoritos, va a llegar a casi 2 minutos, ahí, se gira un poquito la cama, a la feliz, sigue ganando, se desprende el grupo, pero no pasa nada, 1,57 al grupo, bestial la victoria, creo que es la victoria 100, no lo sé ahora mismo, pero lo vamos a comprobar, si es la victoria 100, es una victoria épica, o es la 99, no sé, es que no sé, pero bueno, me da igual, va a ser una carrera épica, así que nos vemos en el podio, la victoria de Alexander Vinovich, aplaudamos hoy a Alexander Vinovich, que ha dado una auténtica exhibición, en esta vuelta al País Vasco, con 1,02 sobre talento, 1,57 sobre el grupo de los favoritos, encabezado por Ala Feliz, Adam Jace, Chris Frun, Soler, Dumoulin, Sanomen, Landa, y Kiatowski, y en la general, pues nada, creo que el casco ya 4 minutos, casi, si ahí está, casi 4 minutos, al segundo, que es Nivaldi, 3,53, a la fila 3,55, luego EG, Landa, Latour, Dumoulin, Soler, Kiatowski, y Chris Frun, nos vemos en la sexta y última etapa, de esta vuelta al País Vasco, por cierto, como ya decía yo antes, victoria número 100, de Alexander Vinovich, en la quinta temporada, llegamos a las 100 victorias, increíble lo de Vinovich, llega una exhibición, en la victoria de número 100, nos vemos en la sexta etapa, porque quería saber enseñar, que llevamos ya 100 victorias, como profesionales, nos vemos en la sexta etapa, vemos la salida de Vincenzo Nivaldi, y salimos nosotros, que salimos con un, más dos, creo que nos ponen de objetivo, ganar la crono, y vamos a ver, que después de la auténtica, exhibición que dimos, en la etapa anterior, con la victoria, en una auténtica exhibición, atacando a 30 de meta, o sea, ahí dando una exhibición, ganando con dos minutos de diferencia, esperemos que luego, esto en el Giro, no nos pase como en el Tour, de la temporada pasada, que no lo paguemos todo, esto en las dos carreras, en el Giro y Tour, o sea, que lo hagamos bien, y vamos a ir, vamos a ir poniendo el 75, yo creo que, venga ya, a 20 de meta, 75, por delante, no está hasta Vincenzo Nivaldi, esta crono, creo recordar, que se sube el mismo tramo, que la etapa anterior, que es la pedazo, o si no es la misma, es una pedazo de rampa, es una rampa brutal, o sea, en el momento, Froome va marcando el mejor tiempo, por delante de un Mualan, y Simon Spilak, con 9 segundos, lo saca, 9 segundos a hacer los dos, y vamos a ver, ya viendo al fondo, a Nivaldi, vale, vale, después de haber conseguido, la victoria número 100, es increíble, en 5 temporadas, 100 victorias, o sea, la verdad es que, lo que pasa es que, hay que contar, que muchas de las 100 victorias, no deberían contar, porque, muchas fueron en la primera temporada, o sea, fueron 15 o 20 victorias, en la primera temporada, y eso es un poco, sobre todo las que ganamos contra los sub-23, o sea, no deberían ni contar, porque es que, madre mía, me parece un poquito vergonzoso, pero bueno, vamos a ver, Nivaldi llega, un décimo a 27 segundos, eh, pero están muy apretados, todos por ahí adelante, la distancia son dos minutos, entre nosotros, entre Nivaldi y nosotros, son dos minutos, vamos a ver, vino Kuro, vale, 36 segundos, no está mal, no está nada mal, buen tiempo de, de este, Spilath marca, eh, ha perdido, de momento, 26 segundos, vamos a ver a Tondo Molano, cuando llegue, vale, vale, vamos a ir poniendo, yo creo que el 80, a falta de 10 a meta, porque, yo creo que me va a aguantar, eh, me va a aguantar, Alexander, vino Kurov, vale, vale, vamos, ahí vino, vamos vino, encima, esto es más o menos, todo es tenso, aunque, estáis apretando, pero es casi todo es tenso, 175 pulsaciones, buenas pulsaciones, Alaphili ya está en la pedazo subida, Nivaldi acaba de entrar en la subida, Dumoulin acaba de marcar el segundo mejor tiempo, 18 segundos, vamos a ver, vamos a ver, Dumoulin, vino Kurov, vamos vino, a 85 en esta subida, ahí, Alaphili está acabando la subida, Nivaldi le está cazando casi, y vino Kurov con estas piernecitas que nos trae, Alexander, vino Kurov, el cazajo, último ganador de la Vuelta a España, vamos ahí, Alexander, vino Kurov, 85, buen trabajo de Alexander, vino Kurov, buena, 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 esperemos que no, que no alíe mucho la máquina, y podemos incluso intentar, si puede ser la quinta de seis etapas, ahí está, viene Alexander, vino Kurov, llegando a los últimos kilómetros, 90, vino Kurov, porque me van a sobrar barras, yo creo, por todos lados, Nivaldi va a llegar, Nivaldi marca, el, noveno mejor tiempo, vino Kurov, a tope el 99, vino Kurov, vino Kurov, primero, Alexander, vino Kurov, ocho segundos mejor, ganamos la crono también, nueve segundos mejor que Chris Froome, 28, Kedumoran, 38, Spilat, Wynn, a 45, Soler, 47, Volkan, y Rwandenis, 51, Junges, 56, y Nivaldi, a 101, grandiosa crono, de Alexander, Vino Kurov, que nos acabamos de marcar, o sea, y en la general final, ganamos, por delante, Nivaldi, por con 4, 54, a la Feliz, a 6, 26, Dumoran, 643, Ej, a 6, 55, Frunas, a 6, 58, Landa, 7, 11, Latour, 7, 12, Soler, 7, 35, Ikiatowski, 8, 0, 7, Zarrando el Toddy, y en las demás creaciones, ganó todas, la montaña, por delante, en Ritmas, y Mendilibar, los puntos por delante, a la Feliz, pero casi me llevo a todos, o sea, los jóvenes, le he sacado 17 minutos a Wynn, y 20 a Mendilibar, o sea, increíble, y por equipos, os ha gustado este vídeo, con una auténtica selección, y llegando a las 100, ya llevamos 102 victorias, llegamos a la centena de las victorias, nos vemos en el siguiente vídeo, si os ha gustado, hasta luego.